Bueno, son 7 menos cuarto de la mañana, ya hace más de 40 minutos que estamos organizando esta permanencia aquí frente a la Casa de Gobierno, que es el lugar donde nosotros tenemos que tener nuestra respuesta. Así que, compañeros están convocados para venir, para estar aquí, para de manera colectiva lograr el objetivo que nos hemos propuesto, que la mesa de negociación, la recuperación salarial, presupuesto para nuestras escuelas y obviamente la devolución de todos los días descontados de manera ilegal, como lo hizo el Gobierno con los alberes de marzo. Paro Provincial, 72 horas de lucha. Lunes 9 y martes 10 de abril, concentración a partir de las 7 horas en Casa de Gobierno los dos días. Miércoles 11, jornada de lucha y asamblea en toda la provincia, por urgente convocatoria a mesa de negociación salarial. Atene, por nuestro salario y en defensa de la escuela pública.